Esto es un control rutinario que tenemos nosotros de la mano de la policía boliviana. Hoy en día nos ha tocado controlar el distrito municipal número 8, vamos a controlar las licorerías, el enocinio, el control también de la inseguridad ciudadana que vive este distrito. Estamos nosotros alrededor de más o menos unas 100 personas, estamos con guardias municipales, tenemos inspectores de espacios públicos, tenemos inspectores de expendio de bebidas alcohólicas y nosotros lo que vamos a hacer es un trabajo de control y patrullaje de todos los locales que están fuera de norma, locales que expenden bebidas alcohólicas. Dependiendo del horario, los decibeles permitidos, por ejemplo, en las noches no deben exceder los 55 decibeles. Las inflexiones son leves, graves y gravísimas y pueden ir desde 2.000 bolivianos hasta 7.000 bolivianos, aclarar a la ciudadanía que por ahora no están las actividades respecto a boliches y respecto a este tipo de eventos permitidas. Entonces todo tipo de boliche que se encuentre en funcionamiento va a ser directamente clausurado. Exceda los límites o no exceda, no está permitido funcionar en estos momentos.